Mueve el vientre, sacude tu cadera y ponte en forma en Barrio Zumba, Estudio Dance and Fitness. El lugar en donde el ritmo y el acondicionamiento físico se fusionan para conseguir los mejores resultados. Barrio Zumba, Estudio Dance. Muévete al ritmo de Daily Dance y de una gran variedad de ritmos como el Strip Dance, el Body Film y la Bailoterapia. Te sorprenderán los resultados. Tenemos los mejores instructores profesionales que te ayudarán a lograrlo. Barrio Zumba, Estudio Dance and Fitness es más que una academia de danza, es toda una experiencia rítmica. ¿Dónde estamos? En Plaza Comercial, el Toreo Local 4, teléfono 413-5584. Mueve el vientre, sacude tu cadera y ponte en forma en Barrio Zumba, Estudio Dance and Fitness.